Y empezamos con las entrevistas en Unoticias y en este momento nos acompaña Nicole Saca, asambleísta por Acción Democrática Nacional, ADN El Oficialismo, con quien hablaremos sobre la gestión legislativa. Muy buenos días, asambleísta. Les saluda Valeria Gómez. Buenos días, ¿cómo estás? Como siempre, agradeciendo por un día más de vida y sobre todo a Diosito que nos mantiene para seguir comunicando todo el trabajo que realizamos desde la Asamblea Nacional. Amén. Asambleísta, una pregunta. Previamente antes de iniciar con la gestión legislativa en la que se está desarrollando tanto en el Pleno de la Asamblea como en las comisiones, entre esas a las que usted pertenece, quisiera hablar sobre un tema que ayer surgió en la Comisión de Gobiernos Autónomos, quien uno de los asambleístas mocionó para que empiece un juicio político a cinco ministros del gobierno de Daniel Novoa. Y justamente, perdón, se aprobó esta moción, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura de la bancada ante este proceso? Bueno, en este caso, como siempre nos hemos manejado desde la bancada legislativa de ADN, es que principalmente no tenemos nada que ocultar. Obviamente, si se pide este tema de que son llamados a una comisión en específico, incluso los mismos ministros pueden asistir, incluso si son llamados en otros pueden ir a la comisión, que ellos le tomen mayor importancia de acuerdo a la situación que se encuentre referente a temas de fiscalización. Pero justamente el asambleísta mencionaba que era por falta de, tal vez, responsabilidad por parte de algunos ministros que ya habían respondido y habían mencionado que sí iban a comparecer, a diferencia de la ministra también de Sade Fritschi, quien no había contestado, ¿no? Pero ¿hay forma de realmente iniciar un juicio político hasta estos cinco ministros? O sea, toda esta disposición de cómo vayan los procesos dentro de la asamblea, cómo también tomen los asambleístas desde la bancada, desde la legislativa de ADN, siempre estamos para seguir trabajando, para seguir apoyando. Y realmente lo que están, hay que decir, como yo digo, y hablando ya un argón muy coloquial, morochamente, es estar en un show político, en un juicio, en un tema de juegos, donde la ciudadanía realmente se va a cansar de ver cómo son llamadas varias personas y no se está realizando el trabajo dentro de la asamblea. Ya tenemos encima en la consulta popular, en este caso el Ejecutivo, ya me han dado, obviamente, las reformas de acuerdo a la consulta, y tenemos que enfocarnos en eso, tenemos que enfocarnos también en seguir trabajando. Hay muchas reformas, proyectos de ley, que tienen que seguir adelante, que tienen que salir al pleno, a ser debatidos, a ser consultados incluso, pero realmente se están yendo, como yo lo digo y como todos los hemos visto, por las ramas directamente. Más bien, nosotros, si son llamados o no son llamados, pues depende de cada ministro, en este caso de la ministra Sade, ha sido de las personas que están haciendo su labor en territorio, depende de ella si quiere responder, sigue respondiendo o no. Por lo general, las compresencias que yo he visto de ella son en temas de exposición, referente a lo que se está planteando y lo que sucede dentro de la cartera de Estado de ella. Y respecto a los juicios políticos que le están planteando a la fiscal Diana Salazar, recordemos que el día de ayer un nuevo asambleísta mocionó nuevamente un juicio político hacia la fiscal por su presunto incumplimiento de funciones. ¿La bancada de ADN apoyará o rechazará este juicio político que el primero incluso ya se está llevando a cabo? En este caso, la fiscal, nosotros hemos sido muy abiertos en dar ese respaldo a la fiscal, de la cual está haciendo una excelente labor, de la cual incluso está sacando a la luz varios temas de corrupción que existen dentro de la política. Más bien, hay que tener un sentido de una óptica mucho más abierta. por qué quieren llevar a juicio a la fiscal, incluso los temas arbitrarios que se cometieron en la comisión de fiscalización a llamar a un prófugo de la justicia a comparecer mientras estaba la fiscal, está entorpeciendo un proceso obviamente de la cual ya se está dando pues en este caso ya apertura, ya comenzado con todo el procedimiento respectivo. Ahora sí, asambleísta, hablando ya de gestión legislativa como tal, específicamente en la comisión de desarrollo en la que usted es parte, la comisión sesionó el día de ayer para hablar sobre ley reformatoria a la ley de transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial. ¿Qué reformas se están planteando dentro de esa ley? En este caso, hasta el momento, hemos escuchado a varios grupos sociales, grupos de sindicatos, en este caso principalmente a los conductores, choferes profesionales de buses, transporte, pesado, taxis, etcétera, incluso a escuelas hechos de estos choferes, ¿no es verdad? Lo que se está planteando es que realmente exista, más allá de que exista una ley robusta donde se cumpla todo lo que demanda este sector que ha estado olvidado por mucho tiempo y que realmente en este año, bueno, en este periodo de nuestro presidente y obviamente en este periodo de esta asamblea, estamos tomando en cuenta de que se está trabajando. Hay muchas ópticas referentes a que, primero, los sindicatos hablan de las horas de las escuelas, que no coinciden mucho con el tema económico, también existe en el tema de los radares, también está la educación, la seguridad vial de cada una de las personas, se están planteando muchas cosas de las cuales van a ser muy beneficiosas para todas las personas y para estos sectores que son muy importantes, de lo cual todavía seguimos recibiendo comparecencias, observaciones, todavía no está armado el primer informe, ni siquiera, todavía no estamos por el borrador del primer informe, pero aún así seguimos recibiendo todas estas observaciones, como lo dije al principio, para sacar una ley totalmente robusta y que no tenga que cada año o que cada asamblea tenga que venir a reformarla o cambiarle una palabra o como quien dice, hacer parte de esto, porque realmente lo que necesita este grupo, este sector, es la seguridad jurídica para que ellos puedan seguir cumpliendo su labor, para que ellos puedan seguir trabajando. De hecho, el sector transportista, para mí, es una de las primeras líneas cuando sucede un tema de catástrofe natural, en este caso lo que pasó en la pandemia, que ellos fueron incluso la primera línea también para salir adelante y también seguir transportando a todas las personas y aún así no fueron como que realmente reconocidos y tomados en cuenta. Entonces, realmente todavía seguimos trabajando en la comisión de desarrollo, seguimos recibiendo las comparecencias y también las observaciones. Desde este despacho estamos apoyando primero la seguridad vial y también la educación que tienen que recibir los jóvenes para tener mucho más conocimiento amplio en temas de seguridad vial y también de transportes. Usted mencionó seguridad vial, que realmente es muy importante y no solamente el conocimiento por parte de los ecuatorianos que ahí ya viene a la mano de la educación vial, sino también el garantizarlo por medio de la condición de las vías y carreteras en el país realmente. Se va a trabajar de cierta forma tal vez con el Ministerio de Obras, un poco de feedback, de tal manera de que realmente no es solamente del ciudadano de manejar correctamente, de saber que el cinturón, todas las medidas de precaución para evitar siniestros, sino también está del lado de las carreteras. Hemos visto muchísimas vías, muchísimas carreteras que están en pésimo estado y ahí también realmente afecta porque el carro es simplemente manejado por un humano y ya influye la carretera. ¿Se está tomando en cuenta este aspecto dentro de las reformas? En este caso estamos hablando de la seguridad jurídica que tenemos que darle primero a los transportistas, a los chuferes, a los que están en la calle, a los que realmente se movilizan a nivel nacional de norte a sur, de loja, a Carchi, son cosas que realmente primero se están trabajando y planteando. De acuerdo al tema de las obras en temas de carreteras para darle mantenimiento a las carreteras, obviamente eso tiene que irse trabajando de manera mancundunada de acuerdo también a los pedidos que se están realizando por estos grupos sociales, en este caso este grupo muy sectorizado, muy estratégico incluso. Así que puede haber, existe el feedback y también existe esa, incluso hay presupuesto para dos obras importantes en nuestro país y obviamente se va a seguir trabajando de la mano, en este caso como tú lo mencionas, en temas de carreteras y no solamente carreteras, sino también obras públicas. Dentro de la comisión también se hablaba tal vez de la propuesta de prohibir dos personas dentro de una motocicleta o de cualquier vehículo que sea realmente indicado o para una persona, pero esta medida desde el 8 de septiembre del 2022 ya está prohibido, sobre todo que vayan dos hombres por el tema de la delincuencia, pero sí estaba permitido que un hombre y una mujer vayan o tal vez una persona junto a un menor de edad por tema de movilización porque sabemos que no todos los ecuatorianos tienen los recursos para tener un carro, pero en esta comisión se está hablando de prohibirlo como tal, ¿de qué forma van a también hacer que se cumpla? Porque si de por sí ya está prohibido el que hayan dos personas y aún así no se cumple y hemos visto muchísimos casos de delincuencia que justamente los autores son dos motorizados. En este caso, como tú lo mencionas, se está hablando esto dentro de la comisión, por eso hemos recibido los comparecientes respectivos, de los cuales algo muy estratégico y que muchos comparten es el tema de la seguridad vial, obviamente en las carreteras, en las calles. Esto es algo que todavía está por analizarse, hay que ver los pros y los contras, como tú mismo lo mencionaste, no todos tienen para movilizarse, no todos tienen un carro, no todos tienen incluso una moto, no todos incluso tienen al menos una bicicleta para movilizarse. Estos son temas muy puntuales que hay que, digo yo, al título personal, tomarlos con pinza, porque como tú lo mencionaste, ya existe algo que ya la prohibición de dos personas a tal hora incluso por temas de delincuencia, etcétera, pero también hay que tomar lo que dicen estos grupos, como te menciono, y ellos que incluso también están mencionando el tema del ciclismo, de otras modalidades alternativas que son ecosustentables para nuestro ambiente. Entonces, todo esto estamos englobando, estamos recibiendo mucha información, de lo cual, pues, obviamente estamos armando y se está armando este borrador desde la comisión. Listo, asambleísta, entonces estaremos atentos al primer informe por parte de la comisión para esa ley reformatoria, la ley de transporte. Muchísimas gracias por esta entrevista, esperamos tenerla en una próxima ocasión. Gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, estuvimos con la asambleísta por ADN del oficialismo, Nicole Saca, con quien hablamos sobre la legión, sobre la gestión legislativa, y por supuesto sobre lo que está pasando en la asamblea y en las comisiones.